Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 30 de Mayo y recordamos a Santa Dignat Varios son los santos patronos de las personas que sufren de depresión Por ejemplo, Santa Filomena, Santa Margarita de Cortona El Arcángel Rafael, San Luis Martín El Padre de Santa Teresa de Leseos El Padre de Santa Teresita de Leseos El Padre de Santa Teresita Pero el lugar principal está ocupado por Santa Dignat Que vivió en el siglo VII Según una leyenda que data del siglo VIII Era hija del rey pagano irlandés que perdió a su esposa cristiana Y quiso reemplazarla con su hija Ella había sido bautizada en secreto Y tenía sólo 14 años Cuando su madre murió Para alejarse de su padre Esta joven, ayudada por el sacerdote Gerberno Su confesor, decidió huir por mar Encontrando refugio en el bosque de Geel El territorio de la actual Bélgica La leyenda dice Sin embargo, que el padre logró llegar a los fugitivos Y que cuando su hija se negó de nuevo Hizo decapitar Primero a Gerberno Y luego a Dignat Los narradores populares Que hablan de la santa Cuentan elementos en antiguas fábulas Que han sobrevivido hasta hoy Por ejemplo, que el sacerdote y esta joven Habrían sido sepultados en dos sarcófagos Blancos Dentro de una cueva En Geel todavía son visibles Los fragmentos de estos lugares Y un ladrillo con la inscripción Mac Dignat En el siglo VIII Un traslado de probables reliquias De esta santa A una iglesia que aún contiene sus restos Y tuvo lugar En la ciudad belga Esta santa Es patrona de las personas Que sufren enfermedades psiquiátricas Numerosos milagros Ocurrieron en el lugar de su martirio Incluyendo la curación de personas Que estaban mentalmente enfermas O poseídas Y las reliquias De esta santa También fueron milagrosas Además Según la leyenda El desafortunado padre Habría matado a la joven En un ataque de locura Porque estaba poseído por el demonio La santa comenzó por lo tanto A ser invocada Como la patrona de los enfermos mentales Los endemoniados Los epilécticos Los sonámbulos Sus símbolos son la espada Que la decapitó Y el diablo encadenado A sus pies El tramo El tramo Música Música Gracias por ver el video.